Hola soy de XTT y sean bienvenidos a comer hacer el doble salto con el rapero en el juego del gordo y sus amigos, o sea en Teamfor32XD, primero paso, debes entrar a TF2, segundo paso, van a opciones y ven que tecla tienen para saltar, en mi caso es la barra espaciadora, se unen a una partida, tercer paso, esperen a que les cargue, eligen al scout, el primer men que sale XD, hacen doble clic en la tecla de saltar, y ya estarían haciendo el doble salto, mandare un videos a los comentarios porque me da pereza XD, eso seria todo el video, bueno adios.